Muy bien, a esta hora les presentamos un balance de las autoridades en el departamento norte de Santander. En 24-7 conozca los resultados operativos de la Policía Metropolitana de Cúcuta. En el barrio Montevideo del municipio de Villa del Rosario, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes capturan a un ciudadano que portaba más de 100 dosis de estupefacientes en un arma de fuego. Seguiremos informando las buenas acciones que hacen nuestros policías en la Metropolitana de Cúcuta. Dios y Patria, es un honor ser policía. Conozcan 24-7 Cómo el Grupo de Protección al Turismo de la Policía Metropolitana de Cúcuta celebra el Día Internacional del Niño desde el Mirador Turístico Cristo Rey. Cómo el Grupo de Protección al Turismo de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Bueno, primero que todo agradecerle a usted y a la Policía Nacional por esta hermosa actividad que le traen a usted a los niños y por la seguridad que le brindan a todos los niños y a nuestro barrio. De esta manera se vivió la celebración del Día de los Niños en la Policía Metropolitana de Cúcuta. Por un turismo unido para la protección de la niñez. Dios y Patria, es un honor ser policía. Dios y Patria, es un honor ser policía. Estos son los resultados operativos de la Policía Metropolitana de Cúcuta en 24-7. La Seccional de Investigación Criminal capturó a tres personas por los delitos de tráfico, fabricación o corte de superfacientes y actos sexual abusivo con menor de 14 años. El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes captura a alias el Mico por el delito de homicidio. La Policía Fiscalía Habanera realizó la incautación de más de 29 máquinas tragamonidas. Seguiremos informando de lo bueno que hacen nuestros policías aquí, en la Metropolitana de Cúcuta. Dios y Patria, es un honor ser policía. Conozcan 24-7 las buenas acciones en pro de los niños, niñas y adolescentes. ¿Quieren que superve los manos de la acción? Vamos a ver... ¡Aquí va! ¡Gol! Dios y Patria es un honor ser policía Somos los hermanos Márquez laboramos en el grupo de prevención y educación ciudadana de la metropolitana de Cúcuta Soy el encargado de garantizar la convivencia y el fútbol en paz dentro de las instalaciones del Estadio General Santander desde la Tribuna Norte Soy el encargado de garantizar la convivencia y el fútbol en paz en el Estadio General Santander desde la Tribuna Sur Soy un hombre de 38 años de edad llevo, voy a cumplir 20 años en la Policía Nacional he elaborado en varias partes del territorio nacional soy un hombre muy dedicado al hogar un hombre muy de casa muy responsable con mi familia con mi esposa, con mis hijos adicional a eso manejo el grupo de la Policía Cívica de Mayores donde tengo actualmente 41 integrantes y pues con ello realizamos una buena labor social de la mano con la comunidad y pues en pro de mejorar el tejido social policía-comunidad Adicional a esto manejamos las barras en la metropolitana de Cúcuta donde son cerca de 5 mil integrantes los cuales podemos decir que son un ejemplo a nivel nacional debido al buen comportamiento que se ha logrado con ellos debido a las buenas actividades que realizamos con el grupo de prevención de educación ciudadana Bueno pues primero que todo es un tema que va demasiado avanzado entre enlaces de barras y líderes de cada barra de por sí en todas las ciudades el apoyo con los señores intendentes pues va muy avanzado tanto como la entrada de barras visitantes como el apoyo en el estadio de por sí hace casi 10, 8 años no íbamos tan avanzados en este proceso siento orgullosos de lo que ellos han hecho de todos estos logros que han tenido La formación que se les dio a ellos fue esto ayudarlos a tratar de sacarlos adelante con una forma de respeto como familia Dios y patria es un honor ser policía 100 kits escolares fueron entregados a los estudiantes de la institución educativa Corne José de Urimaco gracias a la articulación realizada entre la fundación Rotary San José de Cúcuta y el programa FEN Colombia Hoy gracias a la gestión de Rotary Internacional y el club San José de Cúcuta estamos haciendo entrega de 100 kits escolares en compañía del Ejército Nacional en el corregimiento de Urimaco entrega que se realizó dentro del marco del acercamiento a la comunidad quienes serán los beneficiarios de la campaña Mi Vereda Modelo articulada a través del programa FEN Colombia en apoyo a las diferentes unidades territoriales del Comando Específico de Norte de Santander Les quiero agradecer enormemente a la Fundación Rotary San José de Cúcuta y al Ejército Nacional por estar aquí por hacer felices a nuestros niños Desde el Ejército Nacional continuamos anuando esfuerzos por el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos a lo largo y ancho del territorio nacional Ejército Nacional Patria Honor Lealtad